Ayer solo fui un soñador Y hoy que te conozco veo la realidad Que te amo, hoy lo voy a gritar Quiero que todo el mundo conozca tu nombre Tu nombre es Jesús y yo te amo a ti Y estoy seguro que conmigo estarás Porque bajo del cielo no hay otro nombre bello Te has convertido en mi salvador Tu nombre es Jesús y yo te amo a ti Te has convertido en mi gran amor Porque bajo del cielo no hay otro nombre bello Te has convertido en mi salvador Pégale duro Carlito Esas percusiones para mi papá Ayer solo fui un soñador Y hoy que te conozco veo la realidad Que te amo, hoy lo voy a gritar Quiero que todo el mundo conozca tu nombre Tu nombre es Jesús y yo te amo a ti Y estoy seguro que conmigo estarás Y estoy seguro que conmigo estarás Porque bajo del cielo no hay otro nombre bello Te has convertido en mi salvador Tu nombre es Jesús y yo te amo a ti Tu nombre es Jesús y yo te amo a ti Te has convertido en mi gran amor Porque bajo del cielo no hay otro nombre bello Te has convertido en mi salvador Te has convertido en mi salvador Te has convertido en mi salvador Gracias por ver el video.